Arrancamos con la información, es el Terco está en la línea y vamos informando acerca de lo que sucede en Survivor México 2024. Halcones y Jaguares se enfrentaron, Eli le dice Itzel que se hace la mosquita muerta. Esmeralda quiere otro capitán. Halcones y Jaguares se enfrentaron por postre de manzana y café. Y lo más importante es una llamada telefónica a sus familiares. ¿Quién ganó? Como dije yo exactamente. ¿Como qué terquito? Adelante te escuchamos. Como dije yo exactamente en el último video. ¡Por fin los halcones ganaron! ¡Se visten de maravilla, de premio, de ganadores! ¡Solo los halcones han ganado! ¿Tú qué opinas? ¿Eres halcón? ¿Eres jaguar? ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Informó! ¡El Terco! ¡Y el Terquito! ¡Chau, chau!